En muchos países, todas las restricciones han sido levantadas y la vida se ve mucho como lo hicieron antes de la pandemia. ¿Entonces, está terminado? No, es más seguro que no está terminado. Hace unos días, Tedros Adhanom lanzó esta advertencia a todo el mundo sobre COVID-19. A dos años de la pandemia fue reelecto como director de la Organización Mundial de la Salud por cinco años más. Figuró como único candidato a encabezar la Agencia de Salud. Tedros Adhanom aseguró que en este segundo mandato su objetivo no será lidiar con las enfermedades, sino promover la salud.